¿Quieren conocer las cifras del día? Los dejo con los indicadores económicos de hoy, con el patrocinio del Banco de Occidente. La tasa representativa del mercado hoy se cotiza a 2.984 pesos. Por su parte, la venta del dólar en casas de cambio permanece estable. Hoy se cotizan 2.870 pesos y se compra 2.700. El precio internacional del café también se encuentra estable. Hoy se cotizan 1 dólar con 42 centavos la libra. El euro subió y hoy se cotiza a 3.561 pesos con 10 centavos. La UR bajó. Hoy se cotizan 252 pesos con 33 centavos. El precio del petróleo WTI abrió el día al alza y hoy se cotizan 59 dólares con 93 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar hoy se cotiza a 15 centavos de dólar la libra. La UR bajó. El dólar. Gracias por ver el video.